¡Suscríbete! ¡Entra muy recio! ¡Dale! No está bloqueando nada ¿No le puso el candado o que? ¿La puso los candados? Fíjate que si es de candados es eléctrico ¡Dale! ¡Túrcele para el otro lado! ¡Túrcele para allá y dale para atrás! ¡Dale! ¡Ok! Yo le hice confiando que estaba soldado adelante Yo te dije que nomas el de atrás ¡Un calosito! ¡Dale! ¡Nos para adelante no se hace! ¡Un patraco! ¡Un patraco! ¡Dalante güey! ¡Dalante güey!